Salve bienvenidos y seguidores de CNS Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 30 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Eso aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta hoy 124 nuevos casos de COVID-19, para un total de 2.949, de los cuales 1.900 se han recuperado, 944 están en casa, 21 hospitalizados, 23 en UCI y 61 han fallecido. El equipo auditor de la Supersalud se encuentra en Valledupar revisando el estado financiero del Hospital Rosario Pumarejo de López. En unos 30 días tenemos un panorama diferente y de pago por respecto a todos esos meses atrasados. La IPS DUSA CAUI informó que no hay evidencia de campo sobre denuncias de muertes de niños por problemas respiratorios en comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Ellos por sus creencias y por sus tradiciones, en la mayoría de los casos, deciden no bajar a los niños cuando nosotros como equipo médico necesitamos hacer una contrarreferencia a una institución de mayor complejidad. La entidad además hizo claridad sobre la reciente muerte del mambo de la etnia huigua. El mambo sufrió una afectación de derrame cerebral porque las indicaciones del auxiliar que nos llamó del líder era que tenía parálisis en la parte del cuerpo y la cara y no podía moverse. Como nosotros en la Sierra Nevada, en los culturales, manejamos en el tema con nuestro sabedor ancestral, ellos consultaron. Primero había que hacerle un trabajo para sacar, para remitir hacia la medicina occidental. Una funeraria en Valladupar fue sellada por la Secretaría de Salud Municipal luego que la encontraran velando un cadáver positivo para COVID-19. Según el exconcejal John Díaz Carpio, el Partido Liberal, con sus directorios y dirigencia en pleno, aprobó por unanimidad la postulación de Arturo Calderón Rivadeneira para que, en representación de esa colectividad, integre la terna para escoger al gobernador encargado del Cesar mientras se convoca a nuevas elecciones. Arturo, un viejo conocido de las contiendas electorales, tendría así la posibilidad de cumplir su sueño de ser gobernador, aunque sea por un rato. El alcalde del COPEI, Francisco Mesa, informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la aparición de restos óseos en el cementerio nuevo, adaptado para sepultar cuerpos positivos para COVID-19. A las de la tarde de ese domingo se decidió parar esta labor y el día lunes se informó a la Fiscalía General de la Nación. Banderas del ELN en el sur del Cesar fueron instaladas en el barrio Tucero, en el municipio de Pelaya. El director del área metropolitana, Antonio Junieles, informó que la instalación del sistema solar fotovoltaica en la institución educativa San José, ubicada en el municipio de La Paz, avanza en un 80%. La inauguración de esta importante obra la tenemos prevista para la primera semana del mes de agosto. La caja de compensación familiar del Cesar, CONFASESAR, donó 100 kits de ropa de tela antifluido al personal asistencial de la clínica médico Salta Complejidad del Caribe para la atención de los pacientes con coronavirus. ¡Gracias!